Por ahora estamos viendo por primera vez el contacto ya más directo con los manifestantes porque casi no estábamos viendo eso y bueno, esta situación ha escalado y nos da esta imagen realmente dantesca. Vamos a sumar obviamente al equipo de TV Central y a Marcelo Bonelli. Hay un jefe policial. Ahí está. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? No, no, no. Estamos en vivo, ¿no, Caro? Con todo lo que está pasando ahora, ahí estamos escuchando precisamente. Uno puede venir a visitarlo, compañero. Recién ha habido un voto referente, referente a... A ver si las cosas que decías ahora, ¿eh? Solo las monjas que vienen a dos. ¡No, no! Se corra con vos, que se corran. ¡No, no, no! Dicen que ya va a nacer, hijo. ¡Ah! Se han cansado de salir a la calle para que nos maten. Se han cansado. ¿Qué van a ser? Está bien. No es la respuesta. Que puedan correrse para que... ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Una respuesta! ¡Saden de acción! ¡Vamos! Nosotros salimos a laburar, ustedes permiten que esto pase, ustedes conviven con la delincuencia, háganse cargo, háganse cargo, ustedes conviven con la respuesta que nos dan ustedes. Así hacen todos, los políticos y todos los policías lo mismo. El municipio de Burlingham, de Caselo... ¿Por qué no avanzan los bomberos? Quiero apagar el tema de... Ya hemos hablado con los referentes sobre este tema. Los referentes se caen, nosotras son años y medio. Y ahora nada más vengo por el tema para que se apague. Ahí estábamos con Marcelo Peláez, ¿no? Estaban ahí hablando los policías. El cruce, lo que vengo a pedir. El comisario, precisamente, ahí en Loma Hermosa. Esa es la culpa nuestra, nos matan y nos cortan y nos pueden pagar el fuego. Caradura. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Que no es acá solo, no es acá solo. Palomar, Caselo, Santos Lugares, La Matanza, en todos lados, eh. Estamos regalados, la policía no hace nada en ningún distrito. Tres, pero era La Matanza, Morón, en ningún lado, Hurlingham. Todos aquellos lados, siempre lo mismo y es todo siempre lo mismo. No hacen nada por nosotros ni por nadie, nos están matando en la calle. A mí, a vos, a todos. No es entre rubros solo. Nadie se ocupa de cuidar a nosotros, entendíamos. No es entre rubros solo. A nadie, no a nosotros, a nadie. A gente misma en la calle, nos están matando. Quema de seguridad, ¿dónde están? Hagan algo por la gente, hagan algo por la gente, por favor, nos están matando. Nos están matando en la calle. El rollo de Buenos Aires es un desastre. Ahí estamos viendo, ¿no? Lamentablemente, o sea, hay un conjunto de hechos que han ocurrido, ¿no? Han matado a un repartidor de delivery. Ese reclamo de los compañeros, pero a su vez, Rodrigo, incendiaron los coches, ¿no? El fuego que prendieron los que estaban protestando terminó con este incendio de gente que no tiene nada que ver, obviamente, ¿no? Claro, Marcelo, también hubo una protesta fuerte frente a la Municipalidad del 3 de Febrero. Estamos hablando de Loma Hermosa. Concretamente, la persona que estás viendo a la derecha de la pantalla, se llama Manuel López Ledesma. Es un repartidor de delivery. Había retirado un pedido en una pizzería, iba arriba de la moto de él, una Honda Titan 150. Y cuando llega ahí, en la interacción de las calles Claudio Castro y Campo de Mayo, en el partido de 3 de Febrero, lo matan de un tiro en la pelvis. Y, en principio, él es de Urlingam. Estaba trabajando como delivery en la zona y recibe un disparo en la pelvis y llega fallecido a la clínica La Merced. Claro. Esto ocurrió anoche, ¿no? Esto ocurrió anoche. Y ahora el reclamo de los compañeros, ¿no? Reescalamos a los compañeros y a las 20 estaba previsto que se hiciera el sepelio. Y lo que está habiendo ahora, bueno, es la protesta y algunos de los funcionarios de la seccional quinta de 3 de Febrero, la comisaría quinta de 3 de Febrero y el reclamo. Más temprano, te decía, frente al municipio también hubo una serie de protestas, incluso con algunos destrozos, ¿no? Ahí estamos, bueno, ahí el personal policial está armado, pero esto es lo que estabas contando vos en la municipalidad, que se vivió más temprano. Bueno, algunos destrozos ahí estás viendo, ¿ves? También hubo de lado afuera, se hicieron virales estas imágenes en las redes sociales. Este es la, bueno, se ve un teléfono de adentro. Desde adentro y después en las redes sociales a lo largo del día de hoy aparecían desde afuera imágenes de destrozos y protestas en la municipalidad. Y ahora esta situación, ¿no? Aparentemente, bueno, cortaron la calle ahí, prendieron goma a fuego y esto tomó los autos que estaban ahí. O sea, que acá hay un conjunto de hechos, por supuesto los trabajadores de delivery están pidiendo seguridad, como están pidiendo todo el mundo. Pero esto es un hecho lamentable, el fuego de autos que de propietarios no tienen nada que ver con esta situación. Esta secuencia que arrancó Marcelo con el robo de una moto que todavía por lo menos no aparece, que es una, repito, una onda titán. La manejaba Claudio Osvaldo López Ledesma, que es el chico que está a la derecha de la pantalla, 30 años. En principio, la información que nosotros tenemos es que la localidad de Burlingham, que estaba trabajando en la zona, retira un pedido de una pizza, lo va a llevar y lo matan por la moto. Sí, él aparentemente estaba a punto de entregarla a la pizza cuando aparecieron los delincuentes. Quiso, vio una situación extraña, quiso huir y ahí uno de los delincuentes le disparó, le disparó y lo mató. Está interviendo la Fiscalía Número 2 de San Martín, es la jurisdicción obviamente, el Departamento Judicial de San Martín, quien interviene dentro, obviamente cuando pasa un suceso, en este caso en 3 de febrero. Y ahí la investigación para atardear con las personas que mataron a López Ledesma y en el medio esto, los compañeros... Lo asesinaron por nada, ¿no? Los datos están indicando que, como vos decías, los dos delincuentes que van a una moto, el acompañante lo apuntó, le disparó según testigos varias veces y a corta distancia. Y al menos uno de los proyectiles le impactó a la altura de la pelvis. Los ladrones aprovecharon que el repartidor que trabajaba en una aplicación, ¿no? De las típicas, cayó al suelo para revisar sus pertenencias, robarle el celular, luego escaparon, como decís vos, lo trasladaron al hospital, pero murió, ¿no? Nos vamos a ir, ahí está Marcelo Peláez. ¿Cómo está la situación ahora, Marce? Hay que contar esta hora, Marcelo, que ya el fuego alcanzó 3 autos y ya vemos que el calor está encima de otro vehículo, el cuarto que está a punto de prenderse fuego. Además, estamos escuchando las sirenas de las autobombas que no se pueden acercar al lugar. Ah, ¿por qué? Dicen, porque los propios manifestantes están cortando la avenida aquí, pero vemos hace 15 minutos que hay una autobomba estacionada a 100 metros y que tampoco hace algún rodeo para dar una vuelta a Manzana y llegar por otra calle. Con lo cual, toda la situación parece muy extraña. Estamos escuchando sirenas desde lo lejos, pero lamentablemente ninguna de estas autobombas llega hasta el lugar. Marcelo, los autos... No, 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 no están, no están en el lugar. Sí. No, no, por eso no llegan al lugar. Marcelo, los autos que prendieron fuego las gomas y de ahí se trasladó a los autos o directamente se atacaron los autos. Había gomas encendidas junto a un patrullero desde temprano y solo faltaba que hubiera un cambio de viento como para que el fuego alcanzara la parrilla delantera del patrullero. Un patrullero en desuso, todo desvencijado, que estaba junto a la hilera de una veintena de autos incautados. Ah, son autos incautados. Pero el hecho de que estuviera el patrullero ahí no da derecho a estos manifestantes que en medio de su enojo cometan un acto vandálico. No, no, claro. Es que ahora, a partir de que el fuego alcanzó el patrullero, ya va alcanzando los autos que están en hilera, uno junto al otro, en un tramo te diría de 100 metros, con lo cual empezó el fuego en el patrullero. Se extendió al primer vehículo que estaba estacionado tras él y ahora ya fue por el tercer vehículo estacionado y ya vemos que está el humo metido dentro del cuarto auto, con lo cual se está haciendo una seguidilla. Que será interminable si los bomberos no aparecen. Son todos autos incautados en procedimientos judiciales y muchos de ellos ya con piezas faltantes. Lo vemos desde la puerta misma de la seccional policial. Prácticamente te diría que hay dos cuadras de autos estacionados sobre una plazoleta que hay para dividir carriles en la avenida Márquez y todos estacionados por la propia policía. Pero nadie hace nada por sacar el resto de los vehículos. Claro, eso. Un grupo de una docena de efectivos policiales están en la puerta de la comisaría observando cómo transcurre todo alrededor de ellos. Queda claro que tampoco vienen refuerzos, pero esta situación ya se viene dando desde hace tres horas en el lugar y lamentablemente ni hay respuesta para los manifestantes, pero tampoco hay bomberos que ataquen el fuego que ya consumió tres autos y va por el cuarto. Claro, o sea, el hecho de que son autos incautados nadie los retira, pero tampoco la policía lo está sacando. Tiene una actitud pasiva ahí la policía con el tema de los autos. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez... Sí, ni eso. Tampoco han sacado un matafuego del interior de la seccional policial para tratar de contener el fuego y evitar que se expanda hacia los vehículos linderos, porque hay una fila, te diría, de una veintena de autos a lo largo de la cuadra que recién se interrumpe cuando llegan a la siguiente esquina. Con lo cual, estamos asistiendo a un incendio que va consumiendo, auto tras auto, a medida que el fuego va avanzando y que el fuego avanza en función de hacia dónde lo va llevando el viento, que es justamente hacia donde está la hilera de autos. Ahí estamos viendo que está tomando otro auto. Un poco lo que vos decías, estamos con un primer plano de cómo el fuego continúa ya tomando otro vehículo. El tránsito está cortado por los propios motociclistas y por la sensatez de los automovilistas que cuando vieron el fuego trataron de buscar una vía de escape, las calles en los alrededores, la policía está en una actitud pasiva, pero interpretamos que el criterio que adoptaron es que nadie ataque la fachada de la seccional policial. Lo que pase alrededor, Dios proveerá. Y digamos, los manifestantes siguen estando ahí, los trabajadores con la moto, todo eso. Sí, se habían replegado en el momento en que el fuego empezó a consumir el patrullero, pero a los pocos minutos regresaron al lugar. Y lo que llama la atención es que vemos la autobomba que está a 100 metros de este lugar y permanece estacionada allí justamente porque los motosqueros están cortando la totalidad de la calzada de la avenida Márquez, pero tampoco vemos una intención de quien conduce la autobomba para llegar por alguna otra calle aledaña. Es más, el fuego arrancó hace ya media hora y no llegan otras dotaciones de bomberos que podrían venir por alguna otra calle, avanzar por el sentido contrario, por ejemplo, de la avenida Márquez, con lo cual vías de acceso para llegar al lugar las tienen. Al término de la hilera de autos hay una calle donde están pasando autos, así que podría la autobomba tranquilamente podría rodear y entrar por ahí. No sé, hay como una pasividad también, ¿no? Si no es esa que llegue otra, lo que llama la atención es que solo desde un cuartel de bomberos han enviado una autobomba que permanece estacionada a 100 metros del lugar y hasta vemos ahora que han apagado las luces. Digamos, veíamos que llegaba la autobomba con las sirenas encendidas y a toda velocidad, pero de pronto se estacionó allí y allí el fuego empieza a atacar el cuarto de los vehículos. Ya cuatro autos incendiados ante una llamativa pasividad de todos los presentes aquí mientras el fuego continúa avanzando y faltará muy poco para que luego continúe multiplicándose hacia el resto de los vehículos que están estacionados. Estamos viendo que los dos primeros autos ya el fuego los consumió prácticamente. Se ve que debe ser autos que no tienen combustible o tienen muy poco combustible porque ya están ahí de hace tiempo. El tercero o el cuarto está a llama viva. Y lo que decís vos, en cualquier momento empieza el quinto, ¿no? Es una seguidilla, Marcelo, y queda claro que se trata de vehículos a los que se les han partido los parabrisas en medio del fuego. Escuchamos explosiones a cada rato y ahí está, ahí escuchamos otra más. De modo que falta nada para que el fuego consuma el quinto de los vehículos y así sucesivamente. Hay en total unos 20 autos estacionados, uno junto al otro y todo producto de procedimientos en que se han secuestrado estos vehículos. La policía sigue en la vereda de la seccional sin actuar. Nadie aparece con un matafuegos, los bomberos mirando a una distancia de 100 metros, otra autobomba no llega al lugar. Seguramente haya autoridades que están viendo esto por televisión. Resulta extraño que nadie dé una orden para actuar con urgencia. Y hay que contar además que esta hilera de vehículos están justamente mal estacionados por la propia policía en un carril que debiera ser solo un bulevar en el medio de la calle. Situación que hay que agradecer porque si hubieran estado estacionados junto al cordón de la vereda, por efecto del viento, el fuego también podría haber alcanzado la fachada de alguna vivienda. Todo esto transcurre mientras una docena de policías observan desde la vereda de enfrente de la seccional policial. Marcelo, llama la atención lo que estás describiendo, principalmente por esta hilera de vehículos que como bien vos describís, son todos vehículos que... Mirá, ahí justo acaban de ingresar, estamos viendo en este momento cómo los policías intentan empezar a correr a los autos que están atrás, pero es un peligro. Claro, es un peligro. Mirá, ahí estamos viendo la imagen. Ya hubo una explosión, ahí se escuchó perfectamente. El auto siguiente es bastante complicado sacarlo, en todo caso hay que le siguen, sexto. Estamos viendo una imagen de primer plano, ¿no, Marcelo? Y bueno, ahí está lo que decíamos, Sofía. Las explosiones se suceden porque el fuego alcanza los sistemas eléctricos de los autos, las baterías, los tanques de combustible, que por poco que tengan, basta y sobra como para que se produzcan explosiones, explotan también los parabrisas, los vidrios laterales, las lunetas traseras. Así que estamos asistiendo a una escena... Sí, pero lo que no se entiende es cómo reacciona la policía en esta situación, Marcelo. Es inviable verla en un lugar donde hay organización. Aquí están faltando bomberos que lleguen al lugar. Están, sí, ahora ha llegado una segunda autobomba y permanecen estacionadas ambas a 100 metros del lugar. Nadie hace un solo intento para avanzar por alguna de las calles laterales. Bastaría con que hagan un rodeo dando vueltas manzana o que otra autobomba llegara desde el sentido contrario, que no está cortado. O sea, los manifestantes cortan a la altura de una esquina en cuyas cercanías están estas autobombas. No es de imaginar que estos manifestantes, que en este momento no superan las 30 o 40 personas, van a desplazarse de una esquina a otra para evitar el paso de las autobombas. Es una situación verdaderamente insólita. Insólita. Por la pasividad de los bomberos y también la pasividad policial. Mientras persisten las explosiones. O sea, entre el fuego y la autobomba están los motos, motoqueros están protestando. ¿Estos bloquean el acceso? Bloquean con sus motos el acceso de esa autobomba. Pero, insisto, hay calles laterales por las cuales pueden llegar los bomberos hasta el lugar e incluso otra autobomba podría llegar por el sentido contrario. Y sin embargo, nadie hace nada para que eso suceda. Mientras tanto, los policías desde la vereda de la seccional Quinta observan cómo esta seguidilla de autos incendiados va incrementándose por efecto de la acción del fuego. Sí, lo que pasa es que estamos viendo con unas imágenes espectaculares que nos están transmitiendo desde allá. Son muchas igual las personas que están. También entendemos que también son muchos los vehículos. Y tal vez la policía está tratando de no intervenir para que esto no pase a mayores, ¿no? Sí, sí, están ahí. Bueno, están como cuidando el destacamiento policial, ¿no? A eso se concentra la policía. Sí, desde temprano esa fue la conducta, quedarse en la puerta de la seccional policial formando un anillo en torno a la fachada. Queda claro también que el personal es muy escaso. Esto es una seccional en la que seguramente también haya calabozos con personas detenidas, con lo cual cada uno ateniéndose a la tarea que tiene encomendada. Pero siguen transcurriendo los minutos y se trata de una movilización que arrancó a las 3 de la tarde en la puerta de una comisaría tras un homicidio. En estos casos la inteligencia policial muchas veces acerca más efectivos, en especial los de infantería, para resguardar no solo las instalaciones, sino también para evitar que los manifestantes cometan desmanes. Aquí los actos vandálicos también están a la orden del día e insisto, tienen todo el derecho a venir a reclamar respuestas porque están matando... Sí, sí, el problema es la inseguridad que se vive todos los días. ...de este hombre de 30 años, pero nada justifica el acto vandálico de prender neumáticos frente a una seccional policial y en el lugar donde están estacionados vehículos. Seguro. Con lo cual aquí era de suponer que el fuego iba a alcanzar... Sí, claro. Marce... Uno, un vehículo tras otro de los que están estacionados frente a la seccional policial. Aquí están llegando ahora grupos especiales de la policía seguramente como refuerzo para atender la situación. Marcelo, te quería preguntar de lo que se sabe hasta ahí, quizá te estoy haciendo una pregunta media difícil, pero por lo que sabes, los autos que se prenden fuego estaban frente a la seccional policial producto de secuestro, robo, o eran de particulares que habían estacionado los autos ahí en ese lugar. Todos autos con faja de clausura, con... Ah, incautados, sí. Con faja de secuestro. Son autos incautados, producto de operativos policiales, ya lo mencionábamos antes, todos secuestros policiales. Hay dos cuadras de autos estacionados en un lugar inapropiado, completamente indebido, sobre uno de los bulevares en que está dividida la totalidad de la calzada de la avenida Martes. Claro, pero si son vehículos que están incautados por la policía, más allá de que estén mal estacionados. Hay otros 20 autos estacionados, uno al lado del otro, y el fuego continúa avanzando, y ahora ya te diría que falta nada para que el fuego alcance el quinto auto, y así sucesivamente, hasta llegar a la esquina siguiente. Es supergráfico. Si nadie actúa, si los bomberos no actúan, si los policías no salen con matafuegos para tratar de hacer un cerco al fuego, va a continuar expandiendo. Va a continuar, sí, Sofía. No, lo que decía que es muy llamativo, que más allá de que sean autos incautados, justamente, Rodrigo, decime si me equivoco, cuando hablamos de estos vehículos y están ahí, es porque están a la espera de pericias, porque tienen alguna denuncia, digamos, que esos vehículos en este momento se estén incendiando y que nadie vaya a sacarlos, a moverlos, o justamente resguardarlos de esas pruebas, llama la atención, exacto. Más allá del peligro que encima genera tantos vehículos allí incendiándose con tanta gente alrededor caminando como si nada.